Música Música Bueno, tengo la posibilidad de estar con Gustavo Pequeo Bueno, Gustavo, no sé por dónde empezar porque ha sido una semana bastante movidita Mucha actividad deportiva Mucha actividad deportiva, la verdad, ¿no? Sí Pero nos llama mucho la atención lo que fue el primer torneo de pisciculturismo que se hizo Y realmente junto al fitness La verdad que fue un éxito, ¿no? Por eso uno dice, lo planteamos, hemos hablado con vos antes de notas Y la verdad que está bueno, ¿no? Es algo nuevo Algo novedoso, algo que nunca habíamos hecho acá en la ciudad Algo que desconocía, incluso yo tuve que, para organizarlo siempre obviamente Lo que desconozco tengo que informarme e interiorizarme Así que viajé a Córdoba un par de veces a ver torneos similares Y bueno, creo que hemos estado a la altura de esos torneos que ya hace muchos años lo vienen haciendo Tanto en la organización, que creo que salió bien Esta mañana, hace un rato, me llama el presidente de la Federación Cordobesa La Asociación Cordobesa de Pisciculturismo, en fin, felicitándome Bueno, en general, haciéndolo extensivo a todas las personas que participaron en la organización Sobre todo agradeciendo al municipio también en cuanto al apoyo que le hemos dado a esto Y me mencionaba esto de la cantidad de atletas que había, que hubo, mejor dicho, este fin de semana Que a él le pareció muy bien, eran 55 atletas, cuando normalmente en torneos de mayor importancia Suele haber casi la misma cantidad en algunos casos, en otros casos un poquito más Pero bueno, ha estado muy, incluido el marco de público, la convocatoria también ha sido muy buena Por ser la primera vez, siempre considerando que es la primera vez que es algo desconocido para nosotros Así que bien, muy conforme en el balance de lo que sucedió en este primer torneo Sí, inclusive nosotros tuvimos la posibilidad de ver al presidente cuando estuvo con el intendente Que realmente agradecía mucho la atención de ustedes, todo el trabajo, el ir y venir Porque, digo, en algo que más allá que vos has viajado y te has contactado Es decir, ¿cómo se lo ha recibido acá en la ciudad, no? Y la verdad que... Yo creo que bien Si a vos te preguntaban cuando estaba por empezar, digamos, ¿qué pensamiento tenía? Y después, si te tenemos que decir, ¿estaba el mismo pensamiento cuando vias que iban transcurriendo las horas Y la gente que iba llegando y después cómo terminó ahí? No, sin duda que al principio, medio que dudé un poco, pero bueno, siempre tuve siempre, siempre El primer momento, la posibilidad del intendente, que la verdad se lo debo agradecer porque Por ahí les tiro caída loca y me dice, bueno, dale, vamos por adelante, teníamos Y lo hacemos, dale, vamos por adelante, hace, lo dice Entonces también necesitamos ese aval y lo tenemos siempre del lado de la delegación de deporte Lo tenemos siempre Y bueno, y a partir de allí genera el compromiso de trabajar bien, ordenadamente, prolijo Y todo lo que es deporte o tiene que ver con el ámbito de deporte Lo hacemos con mucha pasión porque eso también lo hemos vivido del otro lado Del lado de adentro, digamos, de la cancha o del lado de adentro de la práctica propiamente dicha Y bueno, los que estamos fuera tenemos que estar apoyando permanentemente este tipo de cosas Porque la atleta y el deporte te lo necesitan Digo, para que la gente vea cómo es el sistema, cómo llega la iniciativa, cómo llega la idea Porque por ahí la gente entienda que si hay una idea, que si hay un proyecto Hay que traerlo, hay que evaluarlo, que todo se puede hacer Exactamente, se analiza Bueno, viene una persona, Sofía Bernardi, esta chica compite o ha competido Porque esta vez no lo hice en esta oportunidad En fitness, en una de las categorías Y bueno, ella vivía en Carlos Paz, ahora vive en el Rósito Él, oriéndole de Rósito, su familia, oriéndole aquí de Rósito Vino con una propuesta de hacer un evento de estas características Bueno, a partir de allí empezamos, como decíamos recién, a analizarlo, evaluarlo Ver los espacios, los tiempos incluso que teníamos para preparar todo esto Ver la posibilidad de la difusión y todo lo demás que hacen a la evaluación de un evento de este tipo Y bueno, a partir de allí, junto con ella, comenzamos con la organización Había que conseguir regalos para los deportistas Porque se destila mucho a los deportistas de un regalo Vos lo habrás visto en la entrega de premios Cosita mínima, pero el atleta es lo mismo que se le hace Porque realmente hacen un esfuerzo muy grande estos chicos No solo deben ir hasta el interior Sí, recorren muchos kilómetros Muchos kilómetros que normalmente podrían quedarse en su casa Sino la preparación física, vos viste, el marcado de su cuerpo Y eso es mucha disciplina, mucho trabajo, mucha buena alimentación Cuidarse muy bien Entonces, bueno, el mismo del atleta es el aplauso y ese pequeño presente que por ahí le damos Así que bueno, vino ella con esa propuesta Como te dije, la analizamos Yo la conté con el apoyo, por supuesto, del intendente Que es lo que te mencionaba recién Y a partir de allí lanzamos a trabajar en esto Siempre con el profesionalismo que viste Que se desarrolló todo el evento Así que, como decíamos recién Todas las instituciones o particulares que tengan emprendimiento O actividades relacionadas al deporte O la actividad física que quieran promocionar o difundir Le damos la forma, lo buscamos, analizamos Y puede salir un buen resultado como el que tuvimos este fin de semana En cuanto a todo este tipo de cosas ¿Qué es lo más inmediato que se viene? Digo, por ahí, lo que hace también el salón Bien, no necesariamente en el salón Pero actividad deportiva en sí Bueno, estamos ayer, el domingo Comenzamos con el fútbol infantil televisado Que lo vamos a continuar Hasta tanto pasemos por todos los equipos que se han difundido A través del canal 3 local También tenemos el torneo de veteranos Que vamos a empezar pronto nomás Ahora, nomás en los próximos días El torneo de veteranos Y vamos a tratar de mente No, no vamos a tratar Va a ser también con equipos femeninos en la previa De la zona que ya tenemos un cierto número Casi confirmado Por eso en estos días lo estamos resolviendo y lanzando Y después, un día 12 de noviembre La próxima semana tenemos un maratón De la fecha de los Zuki Juegos Que también es importante En numerosa cantidad de atletas Que se van a generar De distintas localidades Como habitualmente lo han hecho O en el pasado lo han hecho Así que, bueno, esperamos para eso también Y bueno, después alguna otra actividad de cierre Seguramente ya porque ya diciembre No va a haberse Hay que cerrar Porque necesitamos darle un cierre A todas las actividades también aquí del Polideportivo Bien, bueno, por ahí Seguramente después llegará el momento Y el tiempo de hacer lo que ha sido el balance del año Por ahí, si te decimos de una manera breve El balance siempre es positivo Siempre es positivo Por la cantidad de actividad Ayer mismo también los chicos de Taibondo Participaron en Córdoba Participaron siete chicos Ahí trajeron medallas de oro Y una medalla de plata En cada uno de sus categorías Pero han tenido una muy buena participación también Bueno, como decías vos Los chicos de Hambo también Han tenido excelente desarrollo en todo el año Muy parejos Han sacado siempre los primeros puestos En todos los encuentros Y torneos que nos han invitado Siempre carácter amistoso Pero bueno, tiene un toque de competitivo Por supuesto Porque eso es el motor de la actividad deportiva también Digamos que las actividades también Año a año Va progresando también En la cantidad de alumnos que vienen Y que realmente Hoy en día lo que siempre decimos Queremos o planteamos Que el deporte de salud Bueno, está en la posibilidad Exactamente, sí Permanentemente van ingresando A mayor cantidad de alumnos Y a partir de que se van formando La disciplina Bueno, vamos aportándolo En cada uno de esos, sí Bueno, Gustavo Como siempre lo hacemos nosotros El enorme agradecimiento Y la verdad que felicitarlo Por todo esto que Digo, en cuanto a la iniciativa Uno felicita por todas las actividades Pero lo que vivimos Con lo que ocurrió Y lo que marcábamos En el comienzo de la nota Realmente es muy importante Y deja en claro Que Arroyito Tiene público Para distintas actividades Sí, sí Y da para más Y hay que explotarlo más Y hay que explotarlo más Exactamente Hay muchas otras actividades El año que viene Vamos a empezar también Con una escuelita De 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 saltos De bicicleta Que ya estamos mandando A capacitar a uno de los chicos Leonardo Juárez Que es un chico que Que es idóneo en el tema Pero bueno, falta la capacitación De la parte docente Si se quiere Y la parte de primeros auxilios Que son necesarias Para empezar a dar clases También lo vamos a tomar Desde aquí del municipio Para empezar a hacer esta actividad Y juntar a los chicos Que Que aprendan a usar la bicicleta Con saltos Y el estilo que Que él sabe hacer Bueno, Gustavo Así que bueno Son actividades nuevas Que Como le decís vos Siempre el público El arroyo es grande Crece mucho Y necesitamos cubrir Todos los aspectos Del deporte Para sumar más chicos Siempre Sacar más chicos de la calle Y que Y bueno Que todo el mundo Tenga la posibilidad De participar donde más les guste Como siempre Digo gracias Gracias a vos Fernando A todos los medios de fusión También Que siempre Nos están ayudando Y acompañando en esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!